hola gente youtube aquí brick mania y bueno hoy venimos con un nuevo vídeo bueno el vídeo de hallazgos del fin de semana que bueno solamente esto y bueno de esto vamos a hacer una revivo como no es mucho lo que encontré no lo voy a dividir en vídeos así que bueno una review de esto esta bolsa misteriosa y la verdad me salió bastante barata bastante me salió 20 pesos esta bolsa me salió 20 pesos así que bueno voy a proceder a abrirla y mostrarles lo que viene ustedes dirán o pero son duplo bueno sí obviamente son duplo se ve pero bueno 20 pesos es bastante tentador sobre todo aquí porque están carísimos los juegos y bueno esto es todo lo que viene todo esto obvio hay que darles una limpieza bueno un montón de piezas interesantes están estas cabezas y bueno yo estas piezas principalmente las uso para creaciones enormes o también las tengo de colección igual no soy de comprar duplo a menos que estén muy baratos como este como este caso estuvieron muy baratos 20 pesos por todo esto no se me hace mal precio no sé si a ustedes pero a mí no se me hace mal precio y bueno y por eso no se me hace mal no compro réplicas ni nada solo originales y bueno voy a ver vamos a analizar un poquito como les digo bueno entonces venían estas dos cabezas esto que no creo que es creo que es un oso no creo que es un oso bueno esta cabeza como será que están bien sucias las piezas aquí está esta todas originales e hice en el duplo y bueno aquí y por aquí hay bueno hay y dice lego así que bueno son originales todas dicen duplo pero son originales porque las antiguas de duplo mostraban eso lego grow no hay un montón hay rojas azules de todo tipo y en esta pieza rara como les digo son todas para limpiar porque no sé la verdad no tengo ni idea de donde estuvieron parece que estuvieron a la intemperie porque están súper sucias y un poquito despintadas algunas y se nota que fueron jugadas esta miren esta esta re sucia y bueno voy a hacer un corte de cámara voy a acomodarlas todas y vamos a analizar vamos a ver que viene y bueno gente aquí está esto es todo lo que viene vienen todas estas amarillas y me di cuenta que hay otra que está súper sucia esta también está súper sucia está aquí como medio mordicheada hay un montón de amarillas aquí están las azules una que está súper sucia y esto me olvidé decirles esta vino medio rota aquí está rota y aquí está toda mordida por un perro creo no sé pero bueno aún esta pieza engancha aunque no me lo crean todavía todavía sirve para enganchar con otras piezas aunque me quede bueno es algo dura cuesta un poco pero aún no engancha que tal y suena que está hoy la pieza está ahí está bueno ahí la logré enganchar engancha de acá y también engancha de acá de arriba y de abajo bueno aún sirve así que bueno me la voy a quedar no la voy a poner en las piezas rotas porque le voy a dar utilidad bueno viene esta que les mostré antes las dos cabezas todo esto de rojas esto de verdes y bueno esto ha sido todo por el momento esto fue lo que conseguí este fin de semana y sé que debería conseguir más piezas de las chiquitas pero bueno estas como estaban económicas las agarré por eso así que bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado den like, suscríbanse y compártanlo nos vemos en el siguiente video gracias y